Yo sé que tú eras muy competitivo, yo también, pero por eso te traje aquí. Hoy no vas a estar de juez, no. Hoy vamos a competir, vamos a ver quién gana. Perdedor. Conociéndolo, yo sé que a él no le gusta perder. Les juro que me esforcé, pero no fue suficiente para ganarle. No gano aquella, pero esta es la mía. Pero esto no quedó ahí, porque donde sí me impuse fue cuando le pregunté acerca de un tema que lo saca de su zona de confort. ¿Cuáles son tus expectativas con el nuevo talento de Mira a Quién Baila? ¿Tú crees que te toca ser un poquito más flexible porque es el talento de una división? o es la base. Oh, no. No, you're not. Como inmigrantes, en algún punto de nuestra vida viviendo en los Estados Unidos, nosotros sentimos discriminación porque se necesita, se tiene que hablar en inglés. TÚ HA SENTIDO DISCRIMINACIÓN PORQUE ESTÁS TRABAJANDO EN UN NETWORK EN ESPAÑOL Y NO HABLAS EL IDIOMA. 100 PERCENTO. PEOPLE CALL INTO THE SHOW AND COMPLAIN THAT I DON'T SPEAK SPANISH ON THE SHOW. BUT EVEN IF I TRY TO SPEAK SPANISH ON THE SHOW, I WOULD LOSE MY CHARM, MY CHARISMA, MY HUMOR, AND I WOULD GET SO BORRING. TAMBIÉN TOCAMOS UN TEMA ALGO PICANTE PARA AMBOS. ESTÁS ENAMORADO. WOW, THAT'S SERIOUS. YEAH, I LOVE, I LOVE EASY. YOU KNOW, I'M A LOVER. SO THAT'S LIKE EASY FOR ME TO DO. ¿CUANTAS VECES TE HAS ENAMORADO? WOW, WOW. WOW, WOW, WOW. WOW, 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 WOW. WOW, 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 WOW. WOW, 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 WOW. I'M SERIOUS HERE. LIKE TWO TIMES. TWO TIMES? YEAH. AM I IN THERE? ARE YOU IN THERE? YEAH. NO, UNFORTUNATELY. YOU DIDN'T FALL IN LOVE WITH ME WHEN WE WERE DATING? NO, WE DATED? I DIDN'T EVEN KNOW WE DATED. AWKWARD.